Todo fue por amor El de esa cruz podía bajar Mas se quedó ahí Y solo fue por mí Hoy soy salvo por Cristo Digno es Él Cordero Santo Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Santo, Santo Es todo poderoso Santo, Santo Que fue y quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Digno Y maravilloso Maravilloso Jesús Eres maravilloso Maravilloso Jesús Maravilloso 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 Eres maravilloso 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 Oh Oh Jehová es mi guerrero Oh Oh Jehová es mi guerrero Oh Oh Jehová es mi guerrero Oh Oh Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Danza y pandero lloraré, pues no es mi guerra sino la de Dios Sin palo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios Y con fuerte y alta voz yo gritaré Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Pues no es mi guerra sino la de Dios Danza y pandero lloraré, pues no es mi guerra sino la de Dios Sin palo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios Y con fuerte y alta voz yo gritaré Y desde Yocha a Bucacosta, salvo por Cristo, la fraganza espiritual y tropical Que Dios va para mí peleará Y la victoria a mí me dará Seguro que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!